Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iván Moreno y hoy estamos con Bárbara. El vídeo es sobre nutrición, se va a presentar ella. Adelante Bárbara. Pues nada, yo soy Bárbara Sánchez, soy dietista-nutricionista y sobre todo estoy enfocada en la parte de nutrición deportiva, así que llevo muchos años trabajando con opositores. Genial, fantástico. Vale, el formato de la entrevista, yo le voy a ir haciendo preguntillas que yo he considerado y luego a partir de ahí pues vamos debatiendo y demás. Vale, Bárbara, primera pregunta, muy genérica, a ver si eres capaz de contestármela. En un porcentaje, del 0 al 100%, ¿cuánta importancia tiene la nutrición dentro de la vida de una persona, sin especificar dentro de opositor, de no opositor, de alto rendimiento? ¿Entre una persona normal, del día a día? Bueno, es difícil, es difícil responder a esto. Depende de muchas circunstancias. Sobre todo, pues imagínate, personas que tengan una patología que dependa de la alimentación, pues tienen que cuidarse un 100%. Personas normales, que entrenamos, descansamos, comemos, pues yo siempre hablo de esas tres patas, ¿no? En el día a día. O sea, que un 30% más o menos. Un 30%, o sea, con un 30% ya se podía considerar que una persona, sumándola con deporte y otros hábitos, se podía considerar que está sana, ¿no? Sí, lo hace bien, claro, como todo. Sí, lo hace bien, vale, perfecto. Ok, entonces, teniendo en cuenta este porcentaje, dentro del mundo opositor, sobre todo los que nos están viendo que son bomberos, opositores a bomberos de toda España, teniendo en cuenta que es una oposición bastante compleja, tienen que estudiar muchísimo tiempo, le tienen que dedicar muchísimo tiempo al estudio y sobre todo al entrenamiento, a nivel físico es muy demandante, una oposición a bombero, ya no solo porque tienen que entrenar prácticamente todos los días, sino porque las pruebas son muy spares, tienen que nadar, tienen que correr, velocidad, resistencia, fuerza. En este caso, ¿qué porcentaje estaríamos hablando? Aquí sube, sube bastante la cosa. Primero, por la parte del estudio, porque una buena alimentación también te va a ayudar a concentrarte y a no tener ningún requerimiento en la parte mental, pero sobre todo, como dices, en la parte física, son unas pruebas físicas muy duras, entonces hay que llegar con una composición corporal correcta. Primero, alimentarse bien para tener energía, pero luego también lo que influye, tu porcentaje de grasa y tu porcentaje de masa muscular para preparar las pruebas. Ok, ok. O sea, que ya ahí el porcentaje sube bastante porque tienes que rendir. Al final, un opositor es una persona de alto rendimiento, por decirlo así, dentro de su oposición. Tiene que estar rindiendo tanto a nivel físico como a nivel de estudiante. No mucha importancia, pero ¿cómo ves el tema de la gente que se obsesiona dentro de su oposición con todo, con el temario, con las físicas y tal, pero luego a lo mejor la parte de nutrición no le da tanta importancia? Dice, nada, yo como lo que sea. Aquí te respondes tú solo, porque al final yo por mi experiencia, cuando ha venido alguien para que le ayudara con la parte de alimentación, me decía, jo, si yo entreno muy bien, pero no estoy mejorando. Digo, pues vas a ver un mundo. Cuando empieces a cuidar la alimentación, cambia mucho la cosa. Al final, una buena alimentación lo que te hace es potenciar ese entrenamiento que estás haciendo y tener respuesta a ese entrenamiento. Entonces, muchas veces pasa eso, que yo sé que estáis entrenando muchas horas, entrenáis muy bien, pero no estáis dando gasolina. Entonces, el cuerpo no tira, no mejoras al final en los tiempos. Y eso cae por su propio peso. En el momento en que empiezan a comer bien, que tienen en cuenta lo que toman antes de los entrenos, después de los entrenos, que se recupera bien, vas para arriba. O sea que sí, ahí sí que lo notas. O sea, a ti el opositor que te viene pidiendo eso, que te dice, estoy estancado, a nivel físico, y además solo se centra en lo físico. No se centra también en que todo el tema de nutrición le va a venir bien para su vida en general, también para estudiar relaciones con otros opositores y demás. Tú cuando te viene y te dice, mira Bárbara, necesito un plus más dentro de mi oposición, ¿tú en ese momento qué le dices? Mira, lo normal es que, eso, cuando alguien contacta conmigo me dice, he pensado que si pierdo peso, porque es como lo fácil, ¿no? Oye, que en la pista me está costando mucho arañar segundos, he pensado que si pierdo algo de peso, pues voy a mejorar la velocidad. Y tú le dices, no, lo que pasa es que estás comiendo de menos. Entonces, ahí ya le rompes todos los esquemas, ¿no? No, no, es que te tienes que alimentar bien para rendir bien en la pista, para recuperar bien después. Y te dice, pero entonces no voy a perder peso, digo, no vas a mejorar. Entonces, eso, cuando empezamos a hablar de composición corporal, de aumentar masa muscular, de perder grasa, pero que aún así tú no vas a perder peso, a muchos se les rompen los esquemas. Pero al final mejoras, que de eso se trata. O sea, estamos hablando de rendimiento. Yo siempre les digo, la operación bikini la dejamos para después. Ahora mismo vamos a sacar la auto. Totalmente, totalmente. Y lo que tenemos que hacer es sacar los mejores tiempos. Luego ya, si quieres, de cara al verano, hacemos definición, hacemos lo que te apetezca. Pero ahora vamos a los mejores tiempos posibles en tus pruebas. ¿Tú que ya tienes experiencia con opositores? Son muchos los opositores que te vienen diciendo, quiero perder peso. Sí, todavía. Y asocian el perder peso con el rendimiento a día de hoy. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Ellos asocian perder peso porque normalmente, como no tienen una buena alimentación en el día a día, ellos saben que no comen bien. Entonces piensan, bueno, pues si me dejo de comerme toda la mierda o fast food y tal y empiezo a comer bien, lo normal es que pierda peso. Probablemente sí, un poco sí. Pero no, es que aquí estamos hablando de alimentarse para mejorar el rendimiento. No estamos hablando de X kilos en la báscula, ni mucho menos. Claro, sí. A ver, a mí me llama la atención porque, claro, yo estudio Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Entonces, algo de nutrición, no a tu nivel, evidentemente, pero he visto. Entonces sí que me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando estaba opositando, la cantidad de gente que asocia el alto rendimiento, por decirlo así, o el rendir muy bien a nivel físico, con perder peso. Solo con perder peso. Llama mucho la atención. Y cuando tú les dices, no, 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 todo lo contrario. Aquí lo que tenemos que buscar es potenciar y para eso tienes que comer mucho más, tienes que comer más proteínas, tienes que comer... O sea, es otro mundo. De hecho, en las pruebas de fuerza es cuando lo ven, porque tú piensas, bueno, si peso menos, pues a la hora de subir una cuerda o a la hora de hacer el press o lo que seas, voy a mejorar. Y dices, no, al contrario. O sea, yo lo que necesito es que tengas mucha fuerza. Entonces, ahí es cuando se dan cuenta que no tiene tanto que ver el peso como la técnica, la potencia, la fuerza que tengas. Claro, es que es complicado, porque al final tú ten en cuenta que dentro de las pruebas de bombero tienes que ser muy fuerte, tienes que ser muy rápido, tienes que ser muy ágil. Entonces, es verdad que a nivel de nutrición, a veces como que incluso yo, desde mi conocimiento, he incluso llegado a la conclusión de, joya, a lo mejor si peso menos, tal, cuando a ti te llegan y te dicen, no, es que tengo que hacer cuerda, tengo que hacer tal, tengo que hacer tal, ¿tú qué priorizas en ese caso? Si te dicen, no, no, es que llevo muy mal esta prueba o es que quiero perder peso porque llevo mal la cuerda, no puedo subir a la cuerda. Pues mira, yo lo primero, eso es, yo lo primero que les pregunto es, en tu OPPO, ¿cuáles son las pruebas? Que más o menos, a ver, yo conozco, pues las que, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y tal, pero bueno, también tengo opositores de otras provincias, que a veces varía un poco. Entonces le dices, vale, ¿cuáles son tus pruebas? Y ¿cuáles son las que tú ves más flojas que haya que mejorar? O sea, mejorar en todas, pero ¿en cuál te notas más flojo? Y por ahí empezamos, realmente. Porque es eso, a lo mejor te dicen, no, no, yo tengo muy claro que mi problema es, imagínate, la natación, que no se suele dar, ¿eh? Por mi experiencia, los opositores es como, bueno, y luego la natación que ya la entrenaré, digo, empieza ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Te la dejáis para el final y luego la liamos. Pero bueno, eso decir, no, no, es que la que tú lleves peor, vamos a empezar por ahí. Pero aún así, todo pasa por mejorar la alimentación y mejorar el rendimiento. Y es que vas a mejorar en todas las pruebas. Pero yo sí que les pregunto, me sorprende mucho cuando me dicen, no, he ido a un nutricionista o alguien me ha estado ayudando con la dieta. Y yo le decía, ¿y en función de tus entrenos? Y me decía, no, si no me preguntaba cómo entrenaba. Digo, es que la nutrición siempre es en función de tu entreno. Y de cómo... Claro, totalmente. Totalmente. Al final, aunque estés 6, 8 horas estudiando donde tienes que realmente rendir es a nivel deportivo. También por el contexto de la oposición. Es una oposición que tiene mucho nivel, a nivel físico, encima. Entonces, es difícil porque al final son abarcar muchas cosas. Pero, por ejemplo, en ese caso, un opositor que te llega y te dice que esto seguro que te ha pasado. No, no, yo en un mes yo ya me pongo muy fino, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué opinas tú de esas dietas express camino a las pruebas físicas? Que eso pasa mucho. De, no, es que las pruebas las tengo en un mes, ahora la aprieto y luego ya llego a las físicas muy bien y se acabó. ¿Qué eres más partidario? ¿Ese pequeño sprint o una buena progresión a lo largo de toda tu...? A ver, esto se contesta solo, claro. Obviamente, igual que tú no te preparas la opo en tres meses, tampoco te preparas a nivel físico en tres meses, incluyendo la parte de alimentación. Es más, yo normalmente cuando hacemos los planes de cara a la opos siempre les digo y los últimos dos meses el peso que tengas ese se queda. O sea, tú ya vas a entrenar y te vas a controlar tus tiempos con el peso que tienes ahora. Y todos te dicen no, si yo puedo apretar un poco más, digo, sí, ya lo sé, si probablemente ya solamente entre los nervios, el estrés, los entrenamientos, seguro, seguro ya te digo que vas a perder un poco más de peso, pero ese no va a ser nuestro objetivo, porque si tú pierdes peso a última hora lo que estás perdiendo es glucógeno y de ahí vienen muchas lesiones. O sea, ya estás entrenando bajo mínimos y que las dos, tres últimas semanas tú estés entrenando a un 20% no nos viene bien. Primero a nivel mental porque notas que de repente pegas un bajón en rendimiento y dices que me pasa, que no llego lo que llegaba antes. Pues eso que te estás cargando tu glucógeno, o sea, te estás cargando la energía que tienes en el músculo y luego que justo esas bajadas drásticas de peso a última hora lo mejor o lo peor que te puede pasar es que te lesiones con una ruptura muscular, así que no, no vamos a jugarnosla. Son muchas personas las que te contactan para esos últimos meses y se quedan un poquito fríos cuando les dices no, es que esto no puede ser así. Tienes que tener mucho cuidado por mucha gente. De normal no, porque la gente está muy mentalizada y cuando se pone a preparar un aopo incluso me llega mucha gente que te dice no voy a esta convocatoria, en el caso de bomberos, no voy a este año, voy a la siguiente y tú le dices esto es empezar con tiempo, pero claro, si ellos ya cogen una buena base de alimentación, ya están entrenando o incluso se presentan a las pruebas aun sabiendo que esa no es su aopo pero me voy a presentar para ver qué tal es que tenemos muchísimo tiempo para hacer simulacros, para ver la alimentación durante esos días, para que tú mismo te pruebes, digo, es que tú ya vas con mucha ventaja en ese sentido. O sea que la gente empieza muy bien. Claro, no se agobian, les digo, a ver que aquí no nos vamos a agobiar, eso, bajar dos kilos porque vamos a un año vista, o sea que vas muy bien, pero oye, cuanto antes empieces es mejor, eso está claro. Con progresión es mucho más fácil, el famoso efecto rebote, ¿no? ¿Qué me puedes decir sobre eso? A veces pasa, pero yo creo que se junta todo, sobre todo me pasa mucho cuando me llaman después, yo siempre les digo, oye, el día que hagas tus físicas me escribes, estoy yo ahí pendiente del WhatsApp a ver cómo te ha ido, pero luego también es normal, tú ya lo pasas, te has quitado la teoría, te has quitado las físicas, es un jaleo a nivel mental, un estrés, y ahí desconectas, además se lo digo, digo, desconecta de todo, o sea, recupérate, tómate dos semanas, tal, y muchos se asustan porque a la semana me dicen, rara, que de repente he cogido tres kilos, digo, pero que es normal, o sea, es de repente bajar ese nivel de entrenamientos, ese nivel de entrenamientos que llevabas, baja el cortisol, baja el nivel de estrés que tenías, lo normal es que rebotes, digo, esto no se va a quedar así, luego ya vuelves a tu vida normal, además es gente que ya le gusta entrenar, o sea, que sigue entrenando, que se sigue moviendo, no a esos niveles, pero que sigue haciendo deporte, claro, al final, ya no pasa nada, es muy difícil salir de la dinámica opositora, sobre todo a nivel deportivo que estás acostumbrado de entrenar mínimo cinco, máximo siete días a la semana, entonces es muy difícil salir de esa zona, pero es verdad que a nivel nutrición, a mí siempre me han dicho que acostumbrarse a lo, cuando te acostumbras a lo bueno es muy fácil, es decir, que acostumbras a lo bueno es muy fácil, cuando ya tienes que seguir a rajatabla una dieta y demás, salirte de eso tampoco es tan difícil, pero por ejemplo, esto les pasa mucho a los opositores, vacaciones, descansos, al igual que es muy difícil desconectar a nivel de estudio y decir, es que tengo que estudiar, es que no sé qué, es que no sé cuánto, a nivel de entrenamiento también, es que tengo que entrenar, es que no puedo dejar de entrenar, la gente, yo por experiencia cuando te metes a un nutricionista, cuando quieres poner tu 100% y darlo todo, también cuesta, un poco relacionado a lo que has comentado tú de no pasa nada porque dos semanas te saltes la dieta, no te va a pasar absolutamente nada, ¿qué les tendrías que decir tú a esas personas que se van a lo mejor de vacaciones y están obsesionados con no me puedo tomar una copa, no me puedo tomar un postre, ¿qué les dirías? Yo se lo digo, que lo hagan, cómete un helado, no se trata de, se abre la veda de repente, ahora voy a empezar a comer mal desde por la mañana hasta por la noche, pero juegue, que la oposición son muchos meses y es un recorrido muy largo, entonces tú no puedes estar 100% nunca ni obsesionado con eso, entonces es muy sano, es que de hecho también se crean compensaciones si tú descansas, yo soy muy partidaria pues igual que hacen un día de descanso de entrenamiento, un día de descanso de estudio, decir, oye, y un día a la semana te vas a comer con tu familia y lo que haya, o sea, no tengo que ir con más mal, te digo que no estés pensando en cuadrar los macros, sino bueno, pues hay esto, tengo un cumpleaños, tengo un evento social y eso forma parte de tu vida, es que te vas a tirar así muchos meses, si no años, entonces no puedes estar 7 días a la semana controlando los 100%, y luego ven que realmente es eso, que no es que tengan una, de repente se les va, o sea, no es como he hecho 7 días recuperándome o me voy a sentir mal físicamente, no, lo que sí que pasa, tú lo decías, es que el cuerpo se acostumbra muy rápido a lo bueno, el día que tú comes algo muy graso o te comes fast food o algo que te sienta fatal al estómago, me dicen, joder, me has sientado fatal, me lo he comido con muchas ganas, la pizza o la hamburguesa pero fatal, y es eso, o sea, sobre todo a nivel digestivo, o sea, no te sientes mal tú, claro, no te sientes mal tú de decir, joder, que malta, que te sienta mal al estómago pues no estás acostumbrado a comer mal, después de tanto tiempo a comer tan fuerte, porque eso suelen ser comidas siempre muy fuertes. Y me dicen, ves, ahora fatal, con el estómago fatal, digo, para que veas, estás acostumbrado, pero no pasa nada, o sea, también hay que quitarse un poco esa presión de, joder, que te estás cuidando durante muchos meses, 7 días a la semana, porque te hagas una comida, que no te hablo de de repente 15 días, eso, totalmente, totalmente, pero por una comida social, familiar que hagas, no lo vas a estropear todo el trabajo que has hecho. Totalmente, o sea, no, quiero decir, no pasa absolutamente nada, al igual que estudiando o entrenando, que un día no entrenes, no va a repercutir negativamente a todo el trabajo que vienes haciendo, el tema de nutrición tampoco, además es lo que dices tú, el desconectar, el decir, bueno, no todo es oposición y no todo es nutrición, no todo es estudio, no todo es entrenamiento, eso también es salud, el salir de ahí. Un poco enlazando con lo que has comentado tú de alimentos que sientan mal, muy grasos, sobre todo cuando te saltas esa dieta, ¿qué alimentos dirías tú que vetarías, por decirlo así, que dirías un no rotundo a ingerir durante la etapa oposición o incluso en tu vida normal? ¿Qué dirías tú? Esto lo descartaría por completo, no le veo absolutamente ningún beneficio. Pues mira, no es un alimento, pero vas a estar de acuerdo, el alcohol. O sea, hay cosas que no te aportan nada, al revés, te fastidian. Entonces, te digo lo mismo, no te hablo de una copa de vino el domingo, te hablo de... Aquel alguno que está ahora mismo haciendo las manos a la cabeza y diciendo, no, Dios mío. Claro, pero tú lo has dicho, o sea, si ya te sientas mal el día que te comes una pizza o una hamburguesa que no es de muy buena calidad, que yo siempre digo, si es de buena calidad, buena carne, buena base, no hay problema, el problema es son las guarras, los de calle, ¿no? Pero... Los ultraprocesados, ¿no? Exacto, ultraprocesados en general, pero el alcohol es algo que muchos opositores abandonan también cuando empiezan, sobre todo, yo creo que por el tema del estudio también, ¿no? Por concentrarse mejor y tal, es que te sientas fatal, es que ahí sí que te tiras luego dos días diciendo, jo, estoy entrenando mal, estoy durmiendo mal, me ha sentado muy mal esto, entonces, hay cosas que no compensan, porque ahí ya no es que... ¿Y por qué dirías, porque has dicho alcohol, en general, no has dicho una cervecita, ponerte hasta el culo de cubata, no, has hablado de alcohol, ¿por qué? El alcohol es tan malo. Ahí cada uno tiene su límite, también te digo, o sea, hay gente que me dice, no, mira, yo me voy a tomar una copita de vino el sábado por la noche, porque salgo a cenar con mi pareja y tal, perfecto, ¿vale? Te hablo de alcohol, pues eso, del que dice, bueno, pues un día a la semana salgo, lo doy todo y me tomo cuatro copas, es que eso luego vas a tardar dos días en recuperarte a nivel físico, ¿por qué? Sobre todo, porque el alcohol deshidrata, el alcohol deshidrata y a nivel muscular sí que tiene mucha repercusión, entonces, lo que estamos ganando, de esas adaptaciones que estamos ganando con el entrenamiento, ahí sí te las cargas, o sea, tú estás haciendo un entrenamiento semanal muy estructurado, para ir creando esas compensaciones, para qué día me tomas carga, qué día menos, y un día, por deshidratar el músculo, primero, mucha más probabilidad de lesión, o sea, que te la estás jugando, y aparte de eso, que es que ya el entrenamiento del lunes y el martes ya no es efectivo, entonces, hay cosas que no valen la pena. Totalmente, sobre todo, fíjate que el tema de, cuando hablas con la gente de nutrición, a nivel de opositor, o a nivel de lo que sea, muy poca gente menciona el agua, lo positiva que es el agua, y lo negativo, que es estar deshidratado, a nivel deportivo, a nivel de estudio, a nivel de todo, el dolor de cabeza que te genera, mareos, concentración, concentración, o sea, qué importancia le darías tú, al estar hidratado, todos los días. Sin duda, ya te digo, mucha gente, cuando hablamos de, sobre todo, claro, cada uno estudia, las horas que estudia, ¿no? Pero los que estudiáis a primera hora de la mañana o de noche, yo ahí les insisto mucho del tema de la hidratación, es que de verdad, afecta mucho a la concentración, afecta al sueño, esta sensación de, de sopor que tienes, de, me está costando, muchas veces es deshidratación, o el dolor de cabeza, y no lo asocian a eso, es como, pero ¿cuántas horas llevas sin beber? Que llevas cuatro horas estudiando sin levantar la cabeza. Entonces va por ahí también. Eso pasa mucho, lo pasamos por alto, le damos mucha importancia, a lo mejor, al estudio café. Sí. Pero es verdad que, que el beber agua, incluso a mí me cuesta, de estar currando cuatro horas y no beber agua, y al final acaba muy saturado y es porque estás deshidratado. Sí. Sobre todo en verano, al final, como dices tú, la etapa oposición es muy larga, en los meses de verano, entreno en pista, como no estés hidratado, te estás pegando un tiro en el pie a ti mismo. Y que no es la hidratación, hidratación no es lo que tú tomas en la pista, que a veces es eso, no es las dos horas que tú estés entrenando en pista, es las horas previas, llegar bien al entrenamiento y sobre todo las horas posteriores para recuperar toda esa deshidratación que tú has generado en la pista. Entonces, claro, si tú vuelves a casa, te pegas una ducha tal y te pones a estudiar, ahí ya vas deshidratado. Ponte a beber. Entonces, bueno, ahí hay truquillos, pues igual que se estudia por pomodoros, en cada descanso, trago de agua, cosas así. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. O sea, eso está claro. Y ligando con esto, el tema del agua, me has dicho lo que no. Ahora, ¿qué alimentos dirías tú a un opositor? Esto, desde ya, 100%, lo tienes que meter ya. Sí o sí. Es algo que tienes que comer sí o sí. Si hay alimentos por sus propiedades que digas, pues que tienen casi de todo, yo diría la fruta. Cualquier tipo de fruta. O sea, aquí no vamos a decir frutas buenas, frutas malas. De verdad, yo siempre digo, es que no hay frutas malas, pero es un alimento que aporta muchas vitaminas, muchos minerales, que a veces os gastáis una pasta en suplementos vitamínicos y es como, joder, con que metieras dos frutas al día, esto ya lo tendríamos cubierto. No hace falta que... Sí, ahora hablamos de suplementos, pero sí que es verdad que el tema de la fruta es... Claro, el típico vitamínico de estos de farmacia es como que no, que con dos frutas al día ya lo cubrimos. La vitamina C, la vitamina... O sea, ya está. También hidrata y también aporta fibra y demás. O sea, si me dijeras quédate con uno, sería con este. Pero en realidad, al final en alimentación hablamos de que sea equilibrada en todos los sentidos. A todavía mucha gente que le cuesta la verdura, bueno, pues vamos a buscar la forma de meter la verdura. para que entre. O sea, yo entiendo que cuando tú no has comido verdura desde pequeño, luego de repente que te llegue yo y te diga, no, no, es que en cada comida que hagas quiero que me metas el plato de ensalada o el plato de verdura. A la gente le cuesta, pero bueno, hay formas, hay formas de introducirla. Sí, al final luego es también cuadrar una estrategia. Al igual que tienes estrategias para planificarte o organizarte y tal, también para comer. Y es verdad que lo que dices tú es llamativo que tú cuando vas a pista o salir del gimnasio ves a mucha gente con su bote de proteína, multivitamínico y demás y poca gente está con una pieza de fruta. Y es verdad que cubres muchas cosas ya solo comiendo fruta. Ligando con el tema de suplementos, ¿qué opinas de la suplementación deportiva dentro de opositores? Es que al final lo que buscan es un rendimiento máximo en todo lo que hagan. Yo estoy muy a favor de la suplementación deportiva siempre y cuando la uses con un objetivo. O sea, no, para nada hay gente que sí que me viene y me dice yo voy a evitar todo lo posible de la suplementación y le digo ¿por qué? O sea, ¿es porque has oído que es malo? ¿Porque piensas que todavía hay bastante mito alrededor de ciertos suplementos? No, piensa que es algo que nos va a ayudar a llegar a unos requerimientos que solo con comida no llegas. Por ejemplo, lo que hablamos de la proteína. Si yo sé que tienes que tomar una dosis de proteína para recuperar bien después del entreno y te pillo de camino de es que acabo de acabar en pista, me meto al coche, voy corriendo a la biblioteca y tal, es muy cómodo tomar un batido de proteínas. Para eso está. Podemos llegar con comida. Yo siempre te voy a dar la opción de no, mira, llévate en un tupper el pollo, el atún o tal. Pero en estos casos esa proteína es muy cómoda y aparte se asimila más rápidamente que la comida porque no pasa por la digestión. Entonces, no hay que tener miedo a cierta suplementación. Y luego hay otra que tú sabes que realmente sí que mejora el rendimiento. Ponte la cafeína, ponte algunas bebidas de hidratación que os estábamos hablando, bueno, pues vamos a utilizarlo. No te digo de todo a la vez, pero sí en tu caso ver cuáles podrían ser útiles y las implementamos. Sí, totalmente. Es verdad que a veces el tema de suplementos es como un poco tabú. La gente se piensa que es algo negativo, como que te estás drogando, ¿no? Podríamos decir en algún caso y no tiene nada que ver. Yo creo que realmente el problema de la suplementación es un mal uso. Y tú lo has dicho muy bien, el tema de que mucha gente lo usa como un sustitutivo y no como un complemento. Al final, si tú lo utilizas como un sustitutivo sigues teniendo la misma carencia o incluso más porque te estás metiendo seguramente proteína sola. Entonces, a ti cuando te viene una persona y te dice mira, quiero empezar a... O sea, te vienen y te dicen quiero empezar a suplementarme o simplemente tú se lo dices oye, mira, esto, como es imposible que te comas X de proteína al día, pues lo vamos a acompañar con un suplemento deportivo de proteína web, por ejemplo. ¿Cómo gestionas tú el tema de suplementación con la gente? Es eso, es tener muy claro que es un añadido a tu alimentación base. O sea, por muy buena suplementación que tomes o muy buen protocolo que lleves, al final esto es una ayuda para entrenar. O sea, lo que te hace mejorar es entrenar. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces, todo va ligado a que tu rendimiento sea mejor y que tu entrenamiento lo aproveches mejor. Por mucha creatina que tomes, si tú no entrenas fuerza no vas a aumentar masa muscular. Entonces, hay cosas que hay que tener claras, ¿no? Que también pasa, que hay gente que me dice, joe, llevo con la creatina tres meses y no noto nada, ya, pero estás cogiendo pesas, eso no. Si la gente se piensa que por tomar su mateo de proteína le van a empezar a crecer los bíceps y no tiene nada que ver. Ojalá, pero no fuera así, no es así. Entonces eso, vamos a ver, con tu entrenamiento y con la alimentación, sí, nos falta algo y ahí es donde metemos la suplementación, pero nunca al revés porque no tiene sentido. O un caso que es muy común también, hablando de esto, es gente que toma suplementos porque se lo han recomendado, porque, ¿no? Entre compañeros, oye, pues este toma tal, tal, y luego lo toman en un timing que no toca. O sea, hay suplementos que hay que tomarlos antes de entrenar, hay suplementos que hay que tomarlos después y me pasa mucho, que me dice, no, yo me tomo esto, ¿cuándo? Pues no sé, antes de dormir o cuando me acuerdo, digo, cuando me acuerdo no es, es cuando realmente vas a tener un beneficio, si no, pues para tirar el dinero, para tomarse cosas que no sirvan, pues no te lo compres, ¿sabes? Totalmente, totalmente. O sea, lo del timing me parece que es también una clave brutal, que mucha gente se piensa que simplemente tú lo metes en la comida que a ti te apetezca y se acabó y no, todo lo contrario. O sea, al final la suplementación tiene que ir guiada por una persona. Incluso la dosis, te pongo otro ejemplo, ¿no? Incluso la dosis, correcto, eso es. en el caso de suplementos, la mayoría van por peso corporal de la persona. Entonces, siempre les pregunto, ¿cuántos tomas? Ah, no sé, el cacito, ya, pero el cacito, ¿qué? El cacito. El cacito de una marca, de otra marca, varía. Lo tomas igual el día que haces más aeróbico o el día que haces fuerza. Lo tomas igual, entonces, claro, no, no es lo mismo. Entonces, no es, me compro el bote y me tomo el cacito cuando me acuerdo. Así no funciona. Totalmente, totalmente. O sea, es que es verdad. O sea, tú te sueles encontrar eso, que mucha gente a lo mejor se está tomando suplementación o está tal y no sabe ni lo que pesa. Entonces, es un problemón en ese sentido. Ok, última. ¿Cuál será un día perfecto, ¿vale? en cuanto a nutrición dentro de un opositor a bombero? Pongamos, te pongo el caso de un opositor que tiene que, que está a vísperas de las físicas y no trabaja ni nada y lo que tiene que hacer es estudiar seis horas, entrenar dos y el resto debería descansar. ¿Cuál sería esa rutina de ese día ideal, por ejemplo? Pues mira, lo primero, ese día no existe. O sea, luego lo que te encuentras es que esa rutina ideal nunca existe. Hay gente que tiene muchísimo mérito, que tiene su trabajo de ocho horas y le saca tiempo para estudiar y saca tiempo para entrenar y yo le digo es que no sé cómo lo haces, de verdad. O sea, yo admiro mucho a la gente que oposita por eso porque me parece ya es un trabajo a tiempo completo como para encima pues llevarlo con familia o llevarlo con con tu vida laboral si tienes otro trabajo o estás estudiando o otra cosa y lo que sea. Pero vaya, lo importante de la alimentación es que se adapte a tu estilo de vida y a lo que a ti te vaya bien. A lo mejor tú estudias ese ejemplo que tú me has puesto entrena por la tarde pero por la mañana está en biblioteca y dice es que para mí si me haces parar a comer me haces polvo porque ya no me concentro igual y eso me pasa que me dicen mira yo desayuno en casa pero luego esas seis horas no me hagas parar porque eso pierdo el hilo y ya no me concentro o tengo que salir fuera de la biblioteca y para mí es un jaleo y tal o pierdo el sitio imagínate esas cosas que pasan el tiempo es algo que el opositor yo siempre lo digo que si le quieres regalar a un opositor es tiempo es lo mejor que le puedes regalar lo tiene todo medido exacto pues no les hago comer si me estás diciendo eso ¿cómo te voy a obligar yo a comer? otro ejemplo que te pongo la gente que hace ayuno que te dice es que a mí por las mañanas no me entra nada ¿vale? pues lo mismo te digo ¿cómo te voy a obligar yo a comer algo que me estás diciendo que ni te va a sentar bien que encima te hace que no te concentres igual porque el estómago está lleno y demás? bueno pues al final hay que adaptarse sí que hay dos comidas que yo le doy muchísima importancia y siempre insisto que es la pre-entreno y la post-entreno para mí son las dos más importantes del día el resto bueno vamos a adaptarlo si para ti el desayunar antes de irte a estudiar implica levantarte una hora antes y perdemos una hora de sueño pues a lo mejor me compensa más la hora de sueño que el hacerte desayunar claro totalmente totalmente sí al igual que hacemos mucho hincapié nosotros desde individualizar al máximo tanto el tema de estudio como de entrenamiento joder adáptatelo a ti porque tú eres único en ese sentido joder el tema de la nutrición también que mucha gente se obsesiona con no es que yo no desayuno y tengo que desayunar no porque tienes que desayunar o mucha gente hace ayuno intermitente porque lo ha leído y dice no es que es bueno es bueno porque no y el ayuno es un temazo porque bueno ahora menos esto va por moda si lo sabes ahora yo creo que ha bajado un poco la moda sí totalmente la gente ya ha leído más sobre el tema pero tú haces ayuno en unas horas por ejemplo nunca hagas ayuno en tu ventana de entrenamiento o sea ahí no no me sirve no yo me voy a entrenar y luego voy a estar doce horas después de entrenar sin ingerir nada precisamente ahí es cuando más importante es que recuperes exacto pero lo haces en otro momento del día perfecto entonces por eso te digo que al final no hay un día ideal hay que individualizar y hay que ver a cada uno lo que le va bien sus ritmos de sueño sus ritmos de entreno y ahí es cuando cuando te vamos a gustar las comidas totalmente y que por ejemplo tú el día que vayas a hacer natación no debería ser la misma o no debería ser el mismo protocolo de nutrición que cuando vas a hacer cuerda o vas a hacer fuerza o el día que vayas a hacer pista o sea al final es muy importante contactar con un profesional en ese sentido para que te oriente porque al final es muy difícil tú solo de forma autodidacta intentar gestionar todo porque son muchas cosas porque luego le tienes que añadir todo lo que involucra a la oposición en ese sentido entonces bueno no sé si tienes que añadir tú alguna cosilla más ¿qué quieras decir? nada eso que que se informen que al final yo sé que eso hay mucho mito relacionado con la alimentación y el entrenamiento sobre todo el decir es que esto no lo controlo bueno pues al final mira tenéis un montón de vídeos sobre el tema tenemos algún audio podcast y tal o sea que hay gente que no se lo puede pagar a lo mejor no se puede permitir a un profesional privado que también lo entiendo totalmente entonces bueno ahí prioriza a lo mejor yo si tengo que invertir dinero me interesa más alguien que me planifique muy bien los entrenamientos que sería la base y luego ya más adelante me tiene alguien que me planifique la alimentación o sea al final hay que adaptarse a todas las las circunstancias sí tener muy claro el por qué y el para qué eso está claro o sea al final sin eso tú puedes tener la mejor nutrición del mundo que si a nivel físico no estás rindiendo o no vas a entrenar o no estudias o no tal no te va a valer para no va a valer para absolutamente nada también me pasa gente que viene a nutrición pero cuando le preguntas ese plan de entrenos te dice no sé no lo tengo claro todavía o voy viendo lo voy marcando yo por mi cuenta y le digo no no empieza por aquí o sea la alimentación se va a adaptar a tu plan de entrenos si tú eso no lo tienes claro entonces yo no puedo trabajar o sea me tienes que dar una base una estructura sobre la que trabajar para optimizar la alimentación pero siempre es en base al plan de entrenos entonces esas prioridades también las tenemos que tener claras totalmente totalmente es que al final necesitas son muchas ramas que se unifican y en cuanto a una falla pues vas a coger seguro es que no no te queda otra el compromiso tiene que ser en todo si quieres ser un buen opositor y mi otro consejo es que sean críticos porque luego también pues hablando un poco de esto de suplementos de tal es que se oye cualquier se oyen tantas cosas que yo cuando me vienen digo vamos joder pues buscar un poco de información preguntar a mí cuando me han preguntado por redes sociales oye esto que te parece yo de verdad doy mi opinión y ya no es mi opinión es vamos a basarnos en la ciencia por favor o sea no vendehumos no entonces cuando veáis cosas que dices oye esto dicen que no dicen no demuéstrame sácame un artículo demuéstramelo que esto funciona un rigor científico exacto porque con la suplementación también hay mucho de eso de vendehumos que te vienen con cosas que a lo mejor te la estás jugando lo peor que te puede pasar es que te gastes el dinero y no te sirva para nada o sea mejor mejor dicho lo mejor que te puede pasar es perder dinero lo peor pues que a lo mejor conlleva una lesión o conlleva un problema que te hace parar de entrenar así que no no os la juguéis con vendehumos o que te genera algo o que te genera algo malo exacto ¿cuál es la barbaridad más bestia que has dicho dios mío que locura? bueno sí sí pues desde gente que seguramente que un montón las redes sociales es lo que tienen pero que digas tú dios mío como esto como este consejo lo siga a más de una persona va a tener algún problema pues esto hablando de las modas pues imagínate ahora estamos con la moda sin gluten pues el tomar una alimentación sin gluten cuando tú no tienes ninguna intolerancia o ningún problema con el gluten vale eso pues al final te está restringiendo mucho tu alimentación y normalmente conlleva si no lleva un control dietas bajas en hidratos de carbono que es lo peor que puedes hacer vale eso como totalmente pero de gente incluso que se es que he oído burradas pues gente que tomaba a lo mejor medicación para la coagulación de la sangre pensando no sé por qué asociaban que eso a lo mejor mejoraba el transporte de oxígeno en sangre cuando es justamente al contrario entonces madre mía sí bueno se oye de todo pero bueno eso nada sobre todo sobre todo eso que cuando que se fundamenten bien que tengan ese 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 espíritu crítico por decirlo de alguna forma y que no todo vale que no porque lo diga un influencer o tenga muchos likes es algo que que esté bien que tiene que tener un fundamento a nivel científico para decir esto esto funciona y un tema ya para terminar que me ha venido a la cabeza ya cada vez se empieza a ver más gente vegetariana gente vegana incluso dentro del alto rendimiento no hay ningún problema ¿qué consejo le darías tú a una persona que quiere empezar o que está opositando pero quiere empezar con el a ser vegetariano o a ser vegana que mucha gente esto lo conozco yo corta de raíz de ingerir ese tipo de alimentos no yo he tenido yo he tenido opositores que son veganos o vegetarianos y sin ningún problema lo único que tienes que tener en cuenta es que tus requerimientos estén cubiertos requerimiento de proteína pues en este caso proteína de origen vegetal nada cuando tú estructuras la alimentación tener en cuenta que estás llegando a esos requerimientos exactamente igual con una persona que coma carne o pescado solo que en este caso llegamos con legumbre con proteína vegetal pero no hay ningún problema claro que se puede o sea se puede perfectísimamente cubrir todas las necesidades siendo vegetariano y vegano y opositar a bomberos y tener todo cubierto y tener exacto y tener un buen rendimiento y sin ningún problema y lo he visto y he llevado casos tanto de chicos como de chicas y no hay ningún problema lo único que tienes que tener en cuenta una persona vegetariana o vegana que no se obtiene con la alimentación normal es la vitamina B12 entonces en esos casos hay que suplementar la vitamina B12 pero ya está es una vitamina que hay que tomar de por vida ya está perfecto te lo comento porque sí que yo conozco a gente que oposita y hay gente que cuando dicen no es que soy vegano la gente flipa diciendo madre mía con la cantidad de deporte que tienes que hacer y es como que dicen es inviable pero no todo lo contrario se puede llegar perfectísimamente exacto es comer bien totalmente pues nada Bárbara por mi parte todo todo perfecto la verdad que ha sido una charla brutal me ha encantado y nada si te quieres despedir nada pues eso un placer un placer como siempre colaborar con vosotros y que aquí estoy por si necesitáis cualquier cosa cualquier duda ya te digo yo siempre estoy intentando ayudaros que no tengas miedo que no tengas miedo a pedir ayuda a un profesional eso es genial pues nada chicos si os mola el formato entrevista ya sabéis darle a like suscribiros y nos vemos en la siguiente chao chau